Salía una chica en casa, ella sola, contestaba al teléfono y se ponía a hablar con el asesino que la obligaba a jugar a un juego. ¿Quieres jugar a un juego? ¡Tara! ¡Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte! ¡Bienvenidos a la Cueva del Cinefilo! ¡Confirmado, amigos! ¡Súper confirmado! Vamos a tener una escena, espero que sea de las buenas, en el metro de Nueva York. Y es que lo que dije en el anterior vídeo, al mismo tiempo se está rodando una escena que promete ser una pasada en el metro. Veremos a Ghostface atacar a alguien en el metro. ¡Hostia, esta escena podría ser clave si utilizas ahí los túneles del metro! Imaginaros una escena de Ghostface. Va a ser una realidad. Es posible que veamos una escena de Ghostface con una víctima corriendo por el metro de Nueva York. Y esto me parece estupendo, ya que por lo menos están haciendo algo diferente, algo transgresor y algo que rompa el molde. Vamos, deseando verlo. Finalmente, ya está confirmado, pero que muy confirmado, Nick Campbell no está en la película. Ya lo ha dicho infinidad de veces en muchas entrevistas, que ni para Cameo ni nada han contado con ella en esta Screen 6. Lo cual me parece una decepción. Una decepción porque ella es el alma, la esencia de la franquicia y sin ella va a ser raro. Pero bueno, también hay que pensar que su trama ya está cerrada. Yo pienso que ya no hay mucho que rascar de Sidney Prescott. Y si hubiera, sería ya para matarla. Yo sinceramente no quiero que este personaje muera. Vosotros tampoco, ¿a que no? Yo tampoco. Así que bueno, mejor como está. Y bueno, a lo mejor si la taquilla manda con Screen 6, la veamos en Screen 7. Porque como ya dijimos, esta va a ser una nueva trilogía. Así que es seguro que tengamos Screen 7. Y por favor, que no la llamen Screen 6 o The Screens o Screens. Punto. Ya está. Y nada amigos, el 6 de octubre tendremos editada en España la edición Estilvo 4K UHD de Screen 2. 6 de octubre, editada por Divisa. Y algo que ha decepcionado a muchos fans, y yo lo entiendo, es que no incluirá disco de Blu-ray. Incluyendo solamente el disco en 4K. Eso sí, vienen extras, vienen comentarios del director, los cuales siempre es una delicia. Porque descubres muchas cosas del film. Y bueno, la portada es guapa, me gusta muchísimo como ya comenté. Y en breve comenzarán las reservas. Y junto a todo esto han salido varias fotos de rodaje que quiero ir comentando una por una. Un apartamento para hacer una escena seguramente llamada Ghostface y Asesinato. Todo ello con el toque neoyorquino. Ahí podemos ver ya la construcción del set, el balcón, como podéis ver, todo muy neoyorquino. Y en esta foto tenemos a los directores y a dos de los actores de la película. Aquí tenemos a Samara Webbin con un papel en el cuello. Le cortará a Ghostface el cuello. Espero que no, espero que no se la carguen tan rápido. Creo que este personaje puede dar mucho juego y esta actriz es genial. Y tiene que durar. Tiene que durar y no creo que sea la víctima principal. Aunque vete tú a saber. Pero bueno, es importante comentar esto. Porque tiene el cuello tapado. Otra foto del set de rodaje construyendo ahí el apartamento. Aquí tenemos a los directores, a las hermanas Carpenter. Con objetos de Nueva York. Yo amo Nueva York. La estatua de la libertad. Y en esta foto podemos ver que alguien ha sido, obviamente, asesinado en el metro. Podemos ver perfectamente que está esto tapado por la policía. Precaución. Y aquí al fondo un póstel de Nueva York. Así que está claro que alguien va a morir en el metro de Nueva York. Otro detalle muy interesante es este camión que hace un gran homenaje a sí mismo a los directores de Radio Silence con la película de Ready or Not. Que estaba protagonizada también por Tamara Webin. Un homenaje dentro de otro homenaje. Fotos de rodaje en plena noche con la grúa. Aquí tenemos un par de pósteres. 5 de noviembre. Brooklyn. Y otro detalle que es totalmente un homenaje. Un perro llamado Cooper. ¿Os acordáis de Cooper, verdad? De Screen 2. Siguen los homenajes a Full, perdida el 12 de octubre. Y aquí tenemos a un fan junto a Heidi Patin. Ahí que le ha firmado la película de Screen 5. Aunque ella no aparece en la misma. Pero bueno, es un fan muy contento por este momento. Y ahí tenemos a Courtney Cox con el mismo fan. Que bueno, ahí podemos ver que le ha firmado. Aunque si miramos la siguiente foto tiene muchas más firmas. Habrá conseguido las de los otros actores de Screen 5. Y esta es la foto, amigos, que quiero comentar en profundidad. La escena que veremos en el metro. Pero un asesinato posiblemente bastante potente. Con un Ghostface persiguiendo a su víctima. Yo de verdad, yo quiero esa escena ahí con las luces apagándose, entendiéndose. Y a lo mejor cuando va casi a apuñalarla, pum, se cierra la puerta del metro. Y eso puede ser una tensión. Y una cosa, vamos, bestial. Todo el equipo de rodaje. Todo, todo, todo. Actores, los directores. Todo el mundo está ahí. Los de luces. Ahí tenemos a las hermanas Carpenter. Ahí los directores de Radio Silence. Parece la típica foto de fin de rodaje. La verdad. De hecho está a punto de terminar ya. Así que es posible que esta escena sea la última ya. Para finalizar. Es chulísima la foto, la verdad. Muy chula. Gina Ortega y Melissa Barrera, las hermanas Carpenter, con la claqueta de Scream. Y una cosa que quiero comentar ahora otra vez es que ¿dónde está el Scream? No está. O puede que sí. Pero hay una cosa muy interesante. Está tapado. ¿Por qué lo han tapado? Preguntaos eso. ¿Por qué lo han tapado? Decídmelo abajo en la caja de comentarios por qué. Porque yo no lo entiendo. Pero está tapado. Finalmente se llamará Scream 6 o Screams. Por favor, que así sea. Que así sea. Ahí las tenemos. Las hermanas Carpenter sonrientes. parte de los actores, ahí también sonriendo. Ahí también la típica foto boca abajo. ¿Llegarán a su destino final? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Morirá él? ¿Morirá ella? No creo que mueran ellos. Pero esta escena del metro va a ser muy, pero que muy interesante. Y bueno, tal y como hemos comentado, pues sí, finalmente tendremos Scream 6 en España. Editada por Divisa el 6 de octubre. Único disco en 4K y la portada, como podéis ver, la delantera, la trasera y la interior. Hola, Sidney. ¿Te acuerdas de mí? Decepcionante que no incluya el Blu-ray, pero bueno, esto es por temas de Emon, que ellos tenían los derechos y bueno, así ha quedado la cosa. Pero estaba muy guapa, muy guapa la edición 6 de octubre. Me queda muy poquito, ¿eh? Para tenerla y poder disfrutarla en glorioso 4K. Y en este breve vídeo tenemos a las hermanas Carpenter enseñando parte del rodaje de Scream 6. Todo muy rápido, galletas de Ghostface, todo, todo, todo guay. También hace ya una semana que Kurni Cox ha terminado de rodar sus escenas. Y es que la actriz subió este vídeo, el cual debo decir que es muy bueno, en su perfil de Instagram, donde la podemos ver llegar a casa, estar descansada. Pero alguien la ha perseguido. Ghostface está ahí acechando. Os dejo aquí el vídeo para que lo veáis porque es muy, muy bueno. Ah, just finished filming Scream, back from Montreal, and I'm so happy to have my work behind me. Guapa. Estas son todas las últimas noticias de Screen 6 Que nos llegará el 31 de marzo del año que viene Estás preparado para volver a gritar Dejadme ver aquí abajo en la caja de comentarios si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y disfrutad siempre del séptimo arte